No puedo parar, no puedo parar La cabeza abierta, cara de velocidad No puedo parar, no puedo parar Una cancajada del principio hasta el final Fuera de control, fuera de control Ten cuidado ahora que estoy fuera de control Fuera de control, fuera de control La zona no es medio, se me sale el corazón No puedo parar, no puedo parar Necesito ayer pero no puedo parar No puedo parar, no puedo parar Necesito ayer pero no puedo parar No puedo parar, no puedo parar No puedo parar, no puedo parar